¡Vamos! ¡Aquí va, por favor! ¡Arriba! ¡Aquí va! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Sienta a izquierda! ¡Sienta a izquierda! Colón a izquierda ya. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Tres, dos, bloque! ¡Patás! ¡Arriba! ¡Manos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arita, arriba! ¡Arita, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 Bien, México. Caído, amigos. Camino, compromisos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállame, muchachos! ¡Vamos, arriba! ¡Vale, arriba! ¡Vamos! ¡Vome, mira,!!! ¡Ven laemitism! ¡Ven la un pie! ¡Va, rique! ¡Gracias! 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 ¡Es verdad像! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera, vean! ¡Fuera, vean! ¡Tendido! ¡Fuera! ¡Fuera, vean! ¡Fuera, vean! ¡Vamos a buscar arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Bien, crema! 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 ¡Bien, crema!